Quien se pare el estadio, se viene la ovación Para decirse enríquez, capitán libertador Quien se pare el estadio, se viene la ovación Para decirse enríquez, capitán libertador Alexis Héctor Enrique Charales, el hijo de Santa Marta El capitán libertador, el hombre del liderazgo y de los huevos grandes en defensa Gracias por poner el pecho en los momentos difíciles Gracias por tanto alentí, gracias por levantar la copa libertadores Y mirar con orgullo a la tribuna Quien se pare el estadio, se viene la ovación Para decirse enríquez, capitán libertador Quien se pare el estadio, se viene la ovación Para decirse enríquez, capitán libertador Quien se pare el estadio, se viene la ожидación